Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, vocal coach y en el día de hoy voy a analizar la voz del Charro Habitia interpretando entre copa y copa. Bueno chicos, han sido muchísimas las ocasiones en que me lo han pedido, así que vamos a ponernos un poquito en contexto y vamos a averiguar quién es el Charro Habitia. Francisco Habitia, Francisco Habitia Tapia, Pilar de los Corchos, hoy Valle de Zaragoza, Chihuahua, 13 de mayo de 1915, Ciudad de México. Fallecido el 29 de julio de 1995, conocido como el Charro Habitia. Fue un cantante de música ranchera y actor mexicano. Grabó más de 200 canciones en 28 LPs. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran Máquina 501, 20 años, El Muchacho Alegre, Corrido de Santa Amalia, El Bandolero, Los Gavilanes, El Dorado de Villa, Carabina 3030, Por una Mujer Casada, Bala Perdida, El General, Caballo Alázan Lucero, El Aeroplano, La Muerte, La Rafaelita. De su coautoría. Participó en más de 20 películas. Algunas de ellas fueron Primero Soy Mexicano, El Tigre Mascarado, El Lunar de la Familia, La Venganza del Diablo, Sed de Amor, El Zurdo. Hoy justamente vamos a analizar una canción que aparece en la película Primero Soy Mexicano, que es Entre Copa y Copa. ¿Qué tal cantaba el Charro Habitia? Ya saben chicos, vamos a ir fragmentando poquito a poquito para no tener problemas con los derechos de autor y vamos a ir directo a la canción. ¿También canta? Claro, mano. ¿En italiano? No, ¿qué italiano? En mexicano. Me encanta el acento, madre del amor hermoso. Es contarme de los acentos de México, porque por ejemplo aquí en España, según la zona, cada zona tiene su propio acento. Supongo que en México también será de esta manera, ¿no? A vuestra salud, ¿eh? ¡Fumando! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! Entre copa y copa se acaba mi vida Madre mía, fijaros la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada. La voz hablada inclusive hasta es un poco como rasgada, si se dan cuenta ni bien empieza a hablar él, ¿no? Pero cuando vas a cantar ya es una voz completamente como colocada, como impostada, ¿no? Inclusive un poquito interna. ¡Vida! Vamos a seguir escuchando. Llorando, borracho, tu perfido amor. ¿Cómo hace? El amor es abierto al principio, pero justo antes de finalizar lo hace interno. No sé si se han dado cuenta de ese detalle. Vamos a volver a escuchar el amor. Vamos 10 segundos atrás. Llorando, borracho, tu perfido amor. Abierto. Abierto. Eso. Llorando, borracho, tu perfido amor. Tienen como una técnica tirando como a operística, ¿no? Cuando cantan es una voz muy varonil, con mucho tuan, impostada, ¿no? Es esto que comparten todos ellos. Y este vibrato tan regular, tan homogéneo, ¿no? Es una forma de cantar brillante. Es este tuan que tanto les nombro siempre. En este caso es el tuan oral. Se escucha fuera, muy fuera. La voz no se escucha aquí, por ejemplo, ¿no? No se queda aquí, sino que sale. Pero cuando él quiere, juega a estas dinámicas bocales de hacerlo un poquitito más, más interno, ¿no? Muy bonito, muy bonito el charro a Viti. A propósito, si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, por favor, suscríbete al canal que es gratuito. Y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. ¿Te das cuenta lo que te digo? Cuando hablo de la calidad operística, es una forma de cantar especial. Entonces, lo que hacen ellos es generalmente cantar con mucho vibrato. Van uniendo las notas y entre notas lo hacen todo vibrado. No hacen, por ejemplo, no, no. Generalmente utilizan esa manera de pasar entre notas de manera vibrada, ¿no? Y esto lo hacen muchos, muchos cantantes de la época, como por ejemplo, Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Vargas. Utilizan esta técnica, ¿no? Que es más del belcanto, más tradicional, por decirlo de alguna manera. Y hoy en día la utiliza Aida Cuevas, que también tiene esta forma, estas enseñanzas del belcanto que trae con ella, ¿no? Este vibrato, esta forma de hacer escalas descendentes vibradas. Todo esto huele a esta técnica tradicional. Se dan cuenta cómo va vibrando mucho, mucho, mucho entre notas. Pero también lo que sí me llama la atención es que más o menos es una dinámica vocal en lo fuerte, ¿no? En el forte, digamos. La voz está siempre ahí viva, presente, con fuerza, con brillo, ¿no? Constantemente. De momento no la escuché ir de repente a un pianísimo absoluto, ¿no? Como otros matices de otros cantantes de la época que podían ir a ese piano que apenas casi, casi desaparece. Pero no. En el caso de él está siempre A Viva Voz, cantando A Viva Voz. Voz llorada igual, esto es la voz interna. Lo usan muchos cantantes, inclusive el más actual es Vicente Fernández, que utiliza mucho esa voz interna. Para cuando te borraches, no sepas por qué llorar. Bonito vibrato. Eso. Eso lo tengo que aprender yo. Es que me encanta, chicos. Me encanta cuando los escucho, como que levantan el ánimo de la canción y como que le dan ánimo al intérprete, al que está cantando, especialmente si está cantando una pena, ¿no? Son cosas mías. Me da a mí esa sensación como que fuera, si lo traducimos en palabras, es como que fuera un ¡Venga, vamos! ¡Dale, ahí va! Es como una cosa así, pero con un grito. Decirme si no estoy equivocada. Es una sensación que me da a mí, ¿no? Pero a mí me encanta cuando lo hacen. Yo no, no, soy capaz de reproducirlo. Mira, 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 mira. Los violines. No más por quererte, dejé yo mi casa. Madre mía, qué plante, ¿no? Está ahí, con las piernas un poquito entreabiertas. Y ahí siempre bien erguido, bien parado, bien puesto. Me gusta mucho también esa forma, ¿no? Y a mí, no sé, yo es que soy un alma vieja. A mí esta música me parece maravillosa. Le encuentro un sentido. Lo siento y lo entiendo. Y creo que no soy la única. Creo que a mucha gente le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y como que le encuentras un sentido a todo. Y a mí, por lo menos, bueno, yo lo prefiero. Ni tanto. ¡Qué negros recuerdos me trae tu mentira! ¡Cómo puesta lágrimas! ¡Oye, cómo lo mira! ¿Pero qué ha pasado aquí? Contarme la historia de esta, la tengo que ver. Esta película, primero soy mexicano, ¿eh? Creo que es esta película. Esta la tengo que ver. Eso es maravilloso. Esta es cara descendente. Y ojo, ojo, porque esta nota... A ver, vamos a ir un poquito, 10 segundos para atrás para poder ver bien esa nota, ¿vale? Traigo penas en el alma Es un Mi 4, ¿vale? No es una nota alta, pero a él le suena como que aún fuera más alta. Es probable que Francisco Abitia, pues, fuera un barito, no. Que no las mata el licor En cambio ellas sí me matan Entre más borracho estoy Ahí está, y lo hizo de vuelta a desaparecer, pero solo el final. Se dan cuenta que es como a viva voz constantemente. Lleva la canción prácticamente entre el mezzo forte y el forte todo el tiempo. No, en ningún momento, ha bajado esa intensidad. Ni en ningún momento. Siempre se ha permanecido toda la canción ahí. Mmm, con potencia, con énfasis. Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emborraches Sepas por qué llorar ¡Sí! Momento, momento, vamos a ver el final. ¿Por qué llorar? Ha terminado en un Fa 4. Ha terminado en un Fa 4, pero a él le sigue sonando como que fuera una nota muy alta. Y eso es por la tesitura, porque debe tener una tesitura más bien grave. Claro, cuando llega a estas notas, la cuerda está bastante estirada. A ver, ¿qué hacen al final? ¿Cómo me encuentro, profesor? Caramba, no cabe duda que ustedes dos nacieron para cantar. ¡Ay! ¡Qué duda cabe! Ninguna. ¡Qué bueno, chicos! ¡Ay, madre mía! ¡Uy! Me encantó. Me encantó conocer al Charravitia. Ya se los debía. Yo sabía que tenía que hacerlo, porque me lo piden mucho en el canal. Me ha encantado. Es una época llena de talentos. Llena de grandes, muy grandes cantantes. Que vale la pena seguir recordando. Chicos, ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y visualizaciones me ayudan muchísimo a seguir adelante en YouTube. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah!